Tienes algo en ti que no deja que salgas de mi memoria Pero si estás tú y tú y tú, hacemos historia ¿Qué tú crees, amor? Me den el pecho una cosquillita Me den el pecho una cosquillita De esas quedan hasta frío Ahora me río, pero me dejaste mal herido El tiempo que se va, no vuelve, se va No perdamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú Disfruta tanto como yo contigo El tiempo que se va, no vuelve, se va No perdamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú Disfruta tanto como yo contigo Aprovechar el momento que estés a mi lado porque un día te extraño Contigo es diferente, el tiempo no es en vano Por eso te estoy esperando Cuando se quiere no se pregunta dónde, cuándo ni cómo, sólo se responde. El tiempo que se va no regresa, la vida es una sola princesa. Esto es hasta mañana, baby. No pares de mover tu body. No le quitemos de paresa. La vida es una sola princesa. El tiempo que se va no vuelve, se va. No perdamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú disfrutas tanto como yo contigo. El tiempo que se va no vuelve, se va. No perdamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú disfrutas tanto como yo contigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Even from the robots, Kaleji. I can't. Loving you is a dream. Waking up alone is a nightmare. Body like a shot, 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 shot. Girl, you got my judgment in pain. Venga aquí, venga aquí. Bring that booty back to me. You know that you can't walk away. Baby girl, life is too short. For me to live without you one more day. So can I kiss your lips one more time? Can I make it come one more time? Girl, forget about it one more time. I want uno, dos, less infinito. One more time, let's get it, man. Mamacita. One more time, let's get it, man. You're my passion, my pleasure, my love and my world. Sí. Uno, dos, tres. Mamacita. Tuve que aprender a tocar la guitarra, escribir un verso terzo por todo el universo. Buscando se encuentra, siempre tenla en cuenta. Si encuentra gente en contra, ignore y da la vuelta. No tengas miedo, otro paso más, otro paso más. Tírate un paso pa'l frente y otro pa' atrás. Sin miedo, otro paso más, otro paso más. Sin miedo, tú y yo, ¿quién más? El tiempo que se va, no vuelve, se va. No perdamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú, disfruta tanto como yo contigo. El tiempo que se va, no vuelve, se va. No perdamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú, disfruta tanto como yo contigo. Dime si tú, disfruta tanto como yo contigo.